Y se lo creen, pero no estamos bien Todos los morros de Texas No estamos bien Para el porco y el pichón Y es duro aceptarlo, pero no estamos bien Todos los morros de Texas Y la gente nos ve caminando Y se lo creen, pero no estamos bien No quiero una sola mención Esta noche se cumple la venida Apoyan el demo de Toluca, de corazón Tú y yo no estamos Darte menos seguros No estamos Siempre salemos Siendo los primeros Para Adrián Flores Cheminocito Lupita Para el balón El piña Edi No estamos bien El peris El choli El plantón Y el perro No estamos bien ¿Cómo dice? Saludos a la familia Reyes A la familia Reyes Rivera Un saludo Y en silencio Muy solo lo pienso Y me confundo Dios no lo entiendo Este cariño se ha ido muriendo Dice, caminamos, caminamos Esta noche Para llegar a la meta Saludos más chicos del planeta Todas las destrucciones Son ideas Estamos bien Para el gato José Para el toqueño Gerardo Para Michelle Pablo Barrio loco Pero no estamos bien La gente de San Josecito Nuestra intimidad Mis hermosas Eso fue nuestro Falcón Bien El diablo de Toluca Sonido Timbal Ajá Y discusiones De falso Que es cierto Y en silencio Muy solo lo pienso Y me confundo Lo veo Todo el tiempo Este cariño se ha ido muriendo Porque amor Ajá No estamos bien ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No estamos bien Ajá Y es duro aceptar lo pecado Para el balón Y a Naceli No están bien Y la gente nos ve Pero ¿cómo se quiere? Y se lo trae Ajá Pero no estamos bien Para el amor de mi vida Para el amor de mi vida Para el amor de mi vida El chico Y después No estamos bien Porque si un pano así loco Te asocieron MTP Hoy y siempre No estamos bien El diablo de Toluca Sonido Timbal El sol en mi ventana No volvió a aparecer Pero no estamos bien Esa noche hernández Mis hermosas No he sentido Como antes No fue No estamos bien Ya no hay cariños En nuestros momentos Toda rutina ¿Cómo dice? Y discusiones De falso que es cierto Y en silencio Para la princesita seca Y me confundo Dios no lo entiendo Este cariño Se ha ido muriendo Rosas de metal Buenos panchitos De la trece Repito San gocecito De sabor Y el sabes Y el sabes Ajá No estamos bien Ya no encontramos estrellas En nuestro anochecer Para los malditos No volvió a aparecer Siempre más paspa Siempre el llamo de Toluca A nuestra intimidad No es como antes No fue No estamos Para malditos En Efra Ya no hay cariños En nuestros momentos Toda rutina No presimos Para venir muy lejos Y discusiones Porque por eso Venimos importante De lo lejos Pasamos cerca No fallaremos Y me confundo Dios no lo entiendo Pequeños chiquis Se ha ido muriendo El mundo sobre Rayón Tokio Para lograr Una banda Zampi se la tengo Dema delicado para Mi esposa Sol De mi chamaco El charmiz A bola, bola, bola Dichos de celos Y por la ventana El diablo de Toluca Sonido timbao La nuestro La caricia La rutina Hay que aceptarlo Cada es mentira Llegramos inigualables Interactivos Yemayá Instrucción de mañana San Pedro Tlantizapal Para las chicas Méndez Llegramos inigualables Y maderas de golosas Y maderas de golosas Lupita Eveli Y Dorita Se ha ido muriendo No estamos bien Llegaron los amigos En la rumba Pero ya no es lo mismo No estamos bien Hay que aceptarlo Perdimos La apariencia La apariencia Me está gobiando Dice De ese juego De ese amor Solo quedó un frío encuentro Discusiones sin razón De lo que es mentira Y es cierto Desde hace mucho tiempo Desde la última vez Se nos acabó el Dice uno, dos y tres Rayartes otra vez Venga para Leo El bazooka El perrín ¡Ajá! Vacilando dos mil quinientas toneladas De puro sabor México, México, México México, México México, México Es el amor Es el corazón Bueno, bueno Tierra, bueno Hoy les haremos Continuando adelante Que nos cesa Que si les harán la canción De malo Queremos la vida A la gente Que nos acompaña Hoy les harán la canción De bien pasar Saludos Compacto Compacto Vuelve en uno Hoy de la noche Creo que si Queremos enviar saludos A la gente Que hoy está presente Y creo que si En esta nueva canción Queremos enviar saludos Para mi compadre El pichón Y el toro A la gente De Camachalco Muy presente Para la gente De la calma Aquí está presente Por supuesto Queremos enviar un saludo Y queremos Una invitación Próximamente Estaremos Todo confirmado Sonido timbal Sonido samurái Allá En San Mateo Tengo 22 De diciembre Totalmente gratis Y muestras Tus paisajes En mis sueños Y te haces De mi Por siempre Dueño Queremos la vida Muy sencilla Hoy nos acompaña Toda la gente Siempre Timbanderas de Coraza Para mi chamaco El Juan Timbanderas de Coraza Para en Chiapas Para los fantásticos De la salsa Presente Y la banda Rans Hoy para el Mónica Que si nos acompaña Y hoy queremos mandar Saludos muy sociales Para las chicas Méndez En esta noche 19, 20, 22 de diciembre En San Lucas Día 22 de diciembre Que viva México Yo soy de México Que Dios bendiga México Por siempre México Bueno Bueno Hoy nos haremos En el norte Y vamos a tocar Un tema de cumbia Para la gente Incluso de las cumbias Sabrosas Hoy viene esta noche Gracias.